Este es el emotivo momento concluyente de un proceso de rescate y reinserción exitoso de un espécimen en peligro de extinción. Se trata de un ciervo enano localizado en el sector de Zamorahuaico. Ya llegamos al lugar y determinamos que se trataba de un ciervo enano, el nombre científico Podume epistopiles, que es una especie que está en peligro de extinción. Al momento se lo rescató y se realizó la valoración inmediata del espécimen para determinar en qué condiciones se encontraba y se observó que no tenía ninguna antropización, no estaba lesionado, no estaba nada. De inmediato y gracias a la conciencia ambiental de los moradores de la ciudad de La Rodríguez Vid, se hizo el traslado al Parque Podocarpus. En el sitio Cajanuma, en el área del Parque Nacional Podocarpus, justamente en el sendero que se dirige hacia las lagunas del compadre. En ese momento para eso acompañó la UPMA, también las personas del condominio que estuvieron presentes en el rescate nos acompañaron también para la reinserción y personal del Parque Nacional Podocarpus que estaba de turno en Cajanuma. Como se observa en las imágenes, luego del traslado de miembros de la Policía Nacional Ambiental, al estar en buen estado, el animalito se alejó de forma rápida. Por el sendero de las lagunas del compadre y se prácticamente se internó, era más o menos un juvenil todavía, no era un adulto, se reinsertó a su hábitat natural sin tener ningún problema. Al parecer el pequeño y curioso Venedito se desorientó mientras buscaba alimento y habría sido perseguido incluso por perros. De acuerdo a la información que me proporcionaron las personas que lo habían rescatado en primer lugar, dijeron que ha salido por el puente que cruza Caballería, por el río, por la quebrada Las Minas. Entonces ha salido y ha estado un vehículo casi ya por atropellarlo. Entonces ha estado pasando una persona que ha estado trabajando ahí en los condominios haciendo pintura, entonces lo coge al animalito y lo lleva a ese sitio. Se salió del podocar, aparentemente. Me parece que sí, porque a lo mejor posiblemente fue de que estaba siendo perseguido por perros cazadores. Para Mundo Visión, Ilbergar Amillo. Mundo Visión, Ilbergar Amilla. Mundo Visión, Ilbergar Amío. Gracias por ver el video